...hija de la ex miembro del Senado por Tennessee. Sin embargo, Starling no recibirá aplausos cuando vuelva a su oficina. El abogado Telford Higgins, representante de los familiares de una de las... ¡Cordel! ¡Cordel! Sí, señor. ¡Lama al Departamento de Justicia! ¿Alguna vez vio al doctor Lecter antes de que se lo asignaran como terapeuta? ¿A qué se refiere? ¿En sociedad? A eso me refería, sí, si no le molesta hablar al respecto. No, desde luego, no estoy avergonzado. No dije que así fuera. No nos vimos convencionalmente como médico y paciente. Entonces, ¿cómo entró a su casa? Yo lo invité a venir, claro. A mi piedad, claro. ¡Pues fabuloso! Abrí la puerta vestido con mis mejores ropas hasta hoy. Estaba preocupado. No quería infundirle miedo. Pero no parecía asustarse de mí. Ahora me parece gracioso. Demostré mis juguetes, entre otras cosas. Mi horca simulada era para horcarse a sí mismo. Pero no, en verdad. Es agradable estar. ¿Usted comprende? En fin, él me dijo... Mason, ¿ha probado el popper? Y yo dije... Bueno... Una vez que lo inalé, comencé al final, dijo... Mason, muéstrale cómo sonríe lleno de la confianza de un niño. Fue muy divertido. Él dijo... Ya vi cómo lo hace. El doctor se me acercó con un trozo de espejo. Tenga esto. Ahora desprenda la piel de su rostro. Y alimenta a los canes. No, todavía tienen dos. Otra vez. ¡Esto es un espectáculo! Yo creía que había sido una idea estupenda. ¡Ese sonido es fantástico! ¡Fabuloso! ¡Corre! 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 ¡Corre!